Familiares de un oficial de la policía acusado de formar parte de una banda de delincuentes que supuestamente asaltaron una estación de combustibles propiedad del diputado Rafael Abreu escenificaron una vigilia frente al Palacio de Justicia de San Cristóbal en demanda de la puesta en libertad del imputado. Rafael Lara nos cuenta más. El imputado es Luis Manuel Aquino, teniente de la Policía Nacional quien tiene una medida de coerción consistente en un año de prisión preventiva por su alegada participación en el robo de más de un millón de pesos al negocio propiedad del diputado por San Cristóbal. Un abuso de poder, que ese muchacho no ha hecho nada, por eso el pueblo lo está respaldando porque es un crimen y un abuso y cada vez que nosotros venimos los envían, los echan porque está aquí, todo está matumado. Dándole apoyo a Luis Manuel Aquino porque es un muchacho que nunca se ha oído mencionar en nada pero ese diputado Abreu siempre vive buscando que le están robando y él es que manda estos robos para cobrar seguro, abusando de la humanidad allá en Palenque. Según se informó la audiencia para conocer, la revisión de la medida de coerción contra el imputado ha sido reenviada en cinco ocasiones por la supuesta inasistencia del fiscal Fernélis Rodríguez. Una trama en contra del señor Luis Manuel Aquino que es un ciudadano, hasta ahora un ciudadano que no se le ha podido demostrar el conocimiento de ningún hecho por parte de la Fiscalía de San Cristóbal y específicamente por parte del magistrado Fernélis que es miembro de la Fiscalía de San Cristóbal. El magistrado Fernélis en tres ocasiones diferentes le ha establecido al tribunal que no está listo para conocer la revisión de la medida de coerción en favor de Luis Manuel Aquino. Y en el día de hoy ni siquiera se ha presentado a la Fiscalía. El caso está siendo conocido en el juzgado de instrucción del Distrito Judicial de San Cristóbal que preside la jueza Rosa Eulalia Mateo, quien aplazó la audiencia para este martes 27 de junio. Que pongan asunto en esta ciudad de San Cristóbal, porque la justicia aquí en San Cristóbal está manga por hombro, esto es un puro relajo. En el Palacio de Justicia estuvo presente el diputado Rafael Abreu, pero rehusó ofrecer declaraciones en torno a la acusación que les formula a los familiares del imputado sobre que él estaría ejerciendo influencias para manipular el proceso judicial. Rafael Lara, NCDN. Rafael Lara, NCDN. NCDN.